Ahí está el regreso de Pancho Rodríguez, a esto es guerra, espectacular mi querido Pancho. Capitán del equipo verde, junto a Austin Palau, Facundo González, ahí está Alejandra Baigordia también, Tefalosa Ivana, un equipazo. Un tremendo equipo. Definitivamente, ¿cómo te sientes? Pero lo más importante de este equipo, Pancho, es que si el equipo Tula Verde, te comento, este lunes gana la gran final, va a poder llevar, ¿no es cierto?, como parte del premio, ayuda, donativos al asentamiento humano, ampliación Cerro Sentinela en Villa María del Triunfo, Pancho. ¿Cómo ha cambiado todo? Cuéntanos cómo se siente poder ayudar. Es que, asimismo, como tú lo dices, es primera vez en la historia en que ya no estamos compitiendo por ver quién es el mejor, ya no estamos compitiendo por ver qué equipo es el mejor. Hoy en día tenemos una misión que es competir por quienes lo necesitan. A nosotros del equipo verde nos tocó, como tú dices, la ampliación del Cerro Sentinela de Villa María del Triunfo y nos estamos rompiendo el lomo por ellos. A mis compañeros les tocaron otras personas que lo necesitan y así estamos tratando de aportar con nuestro granito de arena a quienes lo necesitan. Están todos los días también en el programa, está la posibilidad de que la gente desde sus casas llame, pueda jugar con nosotros y nosotros podamos pagarle alguna cuenta o ganar un poquito de dinero. Estamos tratando de hacer que todo esto que ha sido terrible para nosotros, con esto en guerra, la gente aunque sea se desconecte una hora y media, casi dos horas. Y le añadimos a eso en que estamos tratando de ayudar también. Ser una alternativa, no es cierto, no solamente de entretenimiento, de sano esparcimiento, de información, de tratar de conjugar todos esos elementos, la información, el entretenimiento, la diversión, la ayuda. Es cierto, mi querida Tula, esto es guerra, se ha replanteado, se ha rediseñado, como querramos llamarlos para dar un mensaje diferente, para dar un mensaje de ayuda. Porque ahora no compiten, como bien dijiste, por qué equipo es mejor, compiten para ver a qué se ayuda. Y por ejemplo, algunos medios periodísticos han tratado esta noticia y han comentado de manera imparcial y objetiva sobre el regreso de esto es guerra. Patricia Salinas, colega, no es cierto, de la revista Caretas, ha hecho un análisis sobre el regreso de esto es guerra de una manera, repito, imparcial y objetiva. El reality volvió con todos los protocolos de salubridad y seguridad y con un mensaje, lo más importante, distinto. Y logró 20 puntos de rating. Esto es importante y he hecho una nota bastante extensua. Hay una parte, voy a leer un fragmento que dice, yo tenía curiosidad de saber qué había detrás de la frase, el mundo cambió nosotros también, que usaban en su promoción los chicos de esta guerra. Realmente cambiarían en algo y vaya que cambiaron, cambiaron para comenzar. El programa se hace sin público y con la menor cantidad de gente posible. En el piso está señalizado el metro de distancia de los concursantes. Usan mascarilla, además cumple con los protocolos de seguridad. Pero lo más importante, mi querida Tula, y ahí hay que hacer énfasis, y si se están dando cuenta, y eso es interesante, el programa cambió. Es totalmente distinto. El mensaje es diferente. El mensaje es de ayuda y es positivo, Tula. Pero además, dice esta nueva etapa, hay secuencias nuevas, como Aprende Jugando, y otra dedicada a la ecología y la conservación del planeta, en la que trabajan de la mano con el Ministerio de Ambiente. Sin contar con que ahora cada uno de los cuatro equipos representan y apoyan a una organización que necesita ayuda económica. Por lo que se esforzarán en cada una de las competencias, por supuesto que hay un cambio. El que no quiere ver y sigue repitiendo que lo único que saben hacer estos chicos es armar torres de vasitos, juego que no hacen hace más de dos años, no sé, no lo hacen, es simplemente porque habla por puro perjuicio. Es verdad, yo lo leí y ella ha sido súper objetiva y súper real. Cada que hablan de un muchacho o una chica que hace de reality, es que estos arman vasitos, señores. Eso no lo hacen como bien lo informa Patricia Salinas hace más de dos años. Ellos tienen una competencia y necesitan estar en un estado físico que muchos quisiéramos tener y que estamos tan alejados. Sin embargo, a la gente le gusta solo juzgar. Esto es guerra. Tulita, ¿te puedo decir algo? Sí, vamos Pancho. Es que, y justamente me quiero dirigir y referir a eso que tú dices. Claro, hace dos años no armamos vasitos, pero si es que los siguiéramos armando ahora, ¿qué tiene de mano? Nuestro objetivo como programa siempre ha sido entretener. Y si la gente se entretenía viéndonos armar vasitos, ¿qué hay de mano? Al contrario, estamos cumpliendo el objetivo. Hoy, si bien es cierto, no armamos vasitos, como te dije. Ya no competimos por ver quién es el mejor. Estamos compitiendo por gente que lo necesita. Pancho, ¿ya hay algo? Ya hay gente que critica. Y yo digo, ¿por qué? Generemos un cambio. Dejémonos de criticar. Ya estamos confiados de cosas malas. Hoy en día aplaudamos a cada persona que quiera aportar, aunque sea un granito de arena. Valoremos las cosas buenas. No le demos valor a las cosas malas. Y si alguien tiene un trabajo, tenemos que alegrarnos por esa persona. Yo te voy a decir como mamá. Nosotros tenemos el control de lo que ven nuestros hijos. Yo tengo una menor hija. Y no podemos echarle la culpa a la televisión. Porque en mi casa quien forma a mi hija soy yo. La educación viene de casa. Yo con ella converso, con ello yo sé qué es lo que ella ve y lo que no puede ver. La televisión está para entretener y también para informar, para orientar. Y nosotras, nosotros no podemos culpar a lo que pasa en televisión de la formación de nuestros hijos. Pero claro, siempre es más fácil juzgar, señalar o envidiar los montos que algunos puedan ganar en buena hora y los que no. Y no solo eso. Y no solo eso. Nadie ha comentado, por ejemplo, que los 20 mil soles que se va a donar a alguna de estas asociaciones en víveres, ¿no es cierto? Es un pozo que han juntado, y voy a comentar una infidencia y decirlo, es un pozo que han juntado los mismos guerreros. Ah, claro. Los 20 mil soles, ¿no es cierto? Viene de la economía de todos los guerreros con el propósito de ayudar. Porque también todos quieren ganar y dar lo mejor a esa institución. Y otra cosa muy importante, hay que dejar de vivir con insanía, con ira, con odio, con resentimiento. En tiempos donde todos la estamos pasando mal, donde todos estamos sufriendo, no es momento de vivir odiando, atacando o pulverizando cuando sale o no un programa o hay un contenido. Así es, Ricardo. Por ejemplo, muchos de ellos son papás. Ayer vimos allí, ¿no? La verdad, bastante conmovido. Y luego estaba mirando en la red y decía, pero si él quiere llorar, déjalo, porque eso es lo que él siente. Por ejemplo, Pancho. Pancho tiene 74 días sin estar cerca de tus hijas, sin estar con tu familia, de sentir la distancia, solo en un país diferente. ¿Cuánto les extrañas, Pancho? Es, como tú dices, son muchísimas cosas. Es muy difícil estar acá encerrado. La gente piensa que nosotros los que trabajamos en televisión tenemos una vida fácil, todo es bonito. Nosotros no tenemos sentimientos. El trabajar en la televisión es un trabajo igual de digno como el que la ceñito que limpia el aseo, el gerente de una empresa, el piloto de un avión. Es igual de digno y humano. Para mí también ha sido difícil estar 72, 73 días o el tiempo que sea lejos de mis hijas. Pero estoy acá luchando por ellas. Y hoy en día, yo te voy a decir algo que tal vez no debería. Todos los días cuando tengo que ir al canal, salgo de mi casa con miedo. Tengo miedo. Me da miedo enfermarme. Me da miedo. Pero mi miedo no puede ser egoísta. Yo no puedo ser egoísta si tengo la posibilidad de ayudar a este asentamiento humano. Y ahí es cuando yo digo, la gente que nos critica, yo les pregunto, ¿tú qué has hecho para ayudar a alguien? Lo más probable es que no hayan ayudado absolutamente a nadie. Y no por eso los voy a juzgar. Al contrario, si no han ayudado, no importa. O sea, nosotros tenemos la posibilidad de ayudar y lo hacemos con todo el corazón. Y me siento hoy más orgulloso que nunca de estar en esto en tierra. Muy bien, Pancho. Y muchos están orgullosos de ti. Dices algo que es fundamental. No se puede estigmatizar al artista. No es verdad, porque si definitivamente tú sufres, todos sufren. Tú lloras. Nosotros lloramos. Tú la lloras. Cada uno en casa también la pasa mal. Pero si uno actúa bien en la vida, está clarísimo. El karma lo dice, te va a ir bien. La energía lo dice. Por ejemplo, Pancho.